Hay ciertas partes del cerebro que son muy susceptibles a los efectos del alcohol y parece ser que los jóvenes son más sensibles que los adultos. El cerebro de los adolescentes está diseñado para aprender, pero la misma adaptabilidad que le ayuda a crecer también es especialmente vulnerable a los efectos dañinos del alcohol. A los pocos minutos de tomar el primer trago empieza a producir sus impactos. El alcohol es soluble en el agua y se extiende rápidamente por el flujo sanguíneo y por el cuerpo. El sistema nervioso central resulta afectado, provocando dificultades en el habla, visión borrosa y pérdida de equilibrio. Y cuando una cantidad importante llega a los lóbulos frontales de nuestro cerebro, desaparece nuestra capacidad de razonamiento. El hipocampo es un área del cerebro crítica para el desarrollo de la memoria. También es un área muy sensible a los efectos del alcohol. Nos preocupa particularmente que el alcohol afecte a las células del hipocampo de los jóvenes, que se dañen y que por consiguiente afecten a la memoria.